tenemos esta moto recibida de ayer y bueno voy a poner el caballete ya la conocéis honda cbs en 50 esta es del año 92 y la he traído empujando porque el motor está averiado está pendiente de revisar la moto la hemos comprado a sabiendas de que el motor está en mal estado pero bueno la moto base es interesante fíjate el sistema de escape 4 a 1 láser homologado para el modelo aquí está la contraseña homologación acompaña una amortiguación trasera brutal de la marca olins originales entonces bueno entre amortiguadores y escape prácticamente tenemos ya mil euros que hacemos con esta moto la verdad que opciones hay uno electrificarla se descarta a ver las opciones reales son reparar el motor a ver qué pasa una opción conseguir un motor en buen estado y sustituirlo es otra opción y hay una tercera igual es la que más me gusta aunque también va a ser la más rebuscada que es la de instalar un depósito y depósito un motor de la cbx 750 bien sabemos que este modelo tiene cerca de 70 caballos 70 y tantos es un modelo limitable para el carnet a 2 su modelo fiable bonito cómodo cumple todo pero cierto que yo soy más de aproximarme a los 100 caballos me gusta que la moto corra y que he dicho antes que la cbx 750 tiene un motor compatible con este modelo la cbx 7 y medio valga la redundancia es un modelo anterior pero salió con una equis y salió pepineada y si no recuerdo mal son cerca de 90 caballos así que hay como entre 15 y 20 caballos de diferencia entre modelos esta es una moto más de calle tranquila y la otra salió más enfocada a la deportividad hay muchas más cbx 750 que cbx 7 y medio con lo mismo el ratio está de 10 a 1 está como digo pues va a ser documentada escape o links y el motor regular que se puede hacer pues se me ocurren varias cosas por la parte trasera estaría servida en el motor si se encuentra alguno de cbx 7 y medio imaginaos en 500 euros pues estaría muy bien la compra la verdad que estaría perfecto y luego ya si se quiere utilizar el rizo se puede hacer un trabajo en la parte frontal aquí tenemos otras en el distinto estás de color granada de matrícula san sebastián y está quedado para proyecto haremos un vídeo de esta moto habrá bastantes avances y va a salir una muy buena moto un buen resultado y este es un modelo que conocemos muy bien de hecho tenemos otra por allí así que tenemos 21 en curso y esta sería una propuesta de la tercera así que yo creo que si apostamos por un motor cbx 7 y medio es lo suyo porque en una siete y medio en este tamaño en estas dimensiones tener un motorcito de cerca de 100 caballos la verdad que es un motor bastante alegre me encanta y bueno lo que decía anteriormente si se acompaña de un tren delantero ya más más cuidado más 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 deportivo las invertidas incluso no digo que vayan mal si ya veis que tiene doble disco delantero pero ya sabéis ahí atrás no son links pues que están pidiendo unas horquillas invertidas y la verdad que este es un modelo muy bonito cumple con todo y y está genial la matrícula que era barcelona nf y desde ya podemos ofertarla esta es una moto base luego voy a ir a gestoría la voy a poner a mi nombre y se ofertará como moto base para modificar así que si alguien quiere comprarla y rehacer el motor puede verse si alguien quieren comprarla y tiene un motor ubicado porque un motor 750 son 400 o 500 euros podemos cambiarlo y a rodar si alguien quiere comprarla y poner el dc 27 y medio que es lo que yo creo que es lo mejor pues lo mismo sería cuestión de instalarlo y disfrutar y luego insisto la moto se queda como proyecto de modificación si alguien la quiere como precio como moto base pues bueno es posible pero no va a ser un precio tan atractivo a tener en cuenta con nuestros talleres de modificación y siempre miramos de ofrecer las motos en unos precios muy ajustados para favorecer al conjunto de moto más recambio más manobra más homologación al final son motos que pueden salir 7 8 9 10 o más 15 20 y siempre pues miramos de ofrecer las mejores cortesías y ayudar en todo el proceso si alguien la quiere para proyecto de customización genial por nosotros y si alguien la quiere original pues será cuestión de llegar a algún arreglo pero vamos que la moto está aquí en nuestras instalaciones y nosotros para vuestro para cualquier resolución de dudas quedamos disponibles aquí indica 84 mil kilómetros y lo que puedo decir es que esta moto ha sido bien mantenida ha tenido muy pocos propietarios creo que han sido tres propietarios de hecho y el último de ellos ha tenido la moto cerca de 12 14 años así que se la tenía muy al día regulada de horquillas la pintura de llantas está perfecta consiguió este escape láser específico de modelo que es muy raro de ver todo bien la verdad que un gusto nos lo ha enviado también con un baúl se ve que la tenía como moto práctica entre la cúpula más el baúl que lo tenemos justo por aquí atrás es una moto que le hacía perfecta función para el día a día y si te grabo a ti y ahora para comentar algunos puntos pues a ver qué a ver qué nos puedes decir del modelo y tu comentario es tu opinión general bueno es una moto que siempre ha gustado se vendieron muchas y bueno era honda en un motor que ya estaba probado y lo caparon un poco para que durara más me imagino que también por contaminación etcétera y ahora dijimos que venían la cbx 750 creo que también han subido un poco el nivel de aceite porque en este modelo la varilla la tenemos aquí y recuerdo que en la cbx 750 está de este lado la varilla si se fijan aquí está lo que antiguamente albergaba la varilla de a nivel pero tiene un tapón que dice no abrir dice don't open significa que el nivel ya estará por aquí arriba antiguamente estaba más abajo le subieron un poco el nivel y modificaron la tapa del embrague para tener la varilla aquí y el nivel de aceite un poco más alto recordemos que son motores refrigeradas por por aceite entonces quizás le hacía falta un pelín más de capacidad de aceite para para que estuviese ese remanente en el radiador por lo demás yo creo que es de la saga de las de la cbx luego las ya pasamos a a las 900 las boldo y esto vendría siendo lo siguiente guardando líneas clásicas respetando lo bonito de una moto ya saben que es esto realmente es una moto como se hacían antes para todos los usos cuatro cilindros y un buen ejemplo en una japonesa que te sirve para evitar un ruble en el circuito y para usarla todos los días porque la configuración tetracilíndrica es japonesa pura y dura verdad era la especialidad de la casa así es probaron diferentes pero en cuatro cilindros la verdad que los japoneses lo hicieron y lo desarrollaron muy bien después de varias pruebas errores y copiando todos sabemos que en la industria siempre se han copiado unos con otros pero los que han ido a más en calidad son los que han ganado y con respecto al chasis se podría decir que es un chasis clásico no es un chasis de viga gruesa ni es un chasis tubular y la verdad que puede asemejarse a los modelos que has dicho previos de boldor o cb750f de los 80 así es yo creo que respeta la saga y tiene algunos puntillos más obviamente de las mejoras que se iban viendo conserva la carburación y ha sido una moto que se ha vendido muchos años porque ha dado buen resultado vale pues perfecto juan pa muchas gracias una pena que no la hayamos podido arrancar por la condición en la que nos ha llegado pero bueno que todo tiene solución así que si hay algún interesado en la moto que nos contacte y miramos de hacer un buen trabajo presupuesto o lo que se quiera fuerte abrazo